¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro bello puerto de mar, Mi Buenaventura, fue fundado en 1540 por Juan de Ladrillero, por orden de Don Pascual de Andagoya. Música Música Buenas tardes Don Hernán, para nosotros es un placer estar con usted y saber que nos encontramos con una persona idónea, muy sabedora de lo que es la historia de Buenaventura, lo cual usted nos va a hacer su relato. Para aquellas personas que pronto ignoramos alguna cosa, pues las colocamos en este momento. Mi gracia es un inmenso honor para mí, un homenaje que usted me hace licenciada el tenerme en cuenta. Aquí hay personas mejor informadas que yo, pero sin falsa modestia, pues me he preocupado en estar al tanto de lo que es la historia nuestra. Ahora que le hacían una toma a usted y se veían algunas de las casas de lo que hoy llamamos San Yu, que se le dice así, debido a que de allí, del barrio San José, salieron muchachos de polizontes a otros países. Y allá, al regresar, empezaron a decir San Yu, y las abuelas no pudieron decir así, y quedó San Yu. Allí, en San Yu, nació Buenaventura. Buenaventura no fue fundada nunca. Sencillamente, cuando aquí llegó la comisión que había mandado Belalcázar desde Cali, atravesando la cordillera, Belalcázar entró por Guayaquil. Y él sabía que, pues, más al norte de Guayaquil también estaba el mar por donde él pasó de bajada hacia allá. Entonces, él mandó una comisión desde Cali a que encontraran un lugar donde poder construir unos buques y volver a Panamá. La comisión fue diezmada. Apenas llegó un señor que era un albañil, era muy bordo, por eso se rezagó. Y unos indios, indios Buscajáez, le contaron que acá había un centro poblado. Y que allá, de la manera que pudieron, le dijeron que había unos señores con barba y del color de él. Entonces, vino aquí, este señor le fue a contar a don Pascual de Andagoya, cuyo puerto está en la boya desde la número uno boya hasta el puente del Piñal. El Teatro Cali Entramos en la bordo que fue el Teatro Cali. Los bonaverenses no contamos con una sala de cine. Tenemos que ir pasando a la ciudad de Cali para poder entrar a una sala de cine. A pesar de que ya en casa todos contamos con un teatro, bueno, necesitamos que por aventura se reanude una sala de cine. ¡Suscríbete! 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 estaba allá y que en Cali sí que había oro y el Valle de Lili y todo. Don Pascual que venía a fundar, fundó una cosa, la terrible y pésima costumbre de la emigración. Él en vez de quedarse aquí cumpliendo el cometido para el cual, lo que le había solicitado al rey de España, no, se fue a arrebatarle las tierras a Belalcázar. Belalcázar estaba fuera de Cali, hubo una invasión de indios, parece fijaos, y entonces en medio de ese desconcierto Andagoya se apropió y vino todas esas otras cuestiones. Yo solo quería mencionar ese detalle de que la emigración de la persona que tenía la obligación de vivir y morir aquí, no se cumplió. Y eso creó una tradición, la tradición de fugitivos. Somos unos fugitivos, aquí no sentimos que se puede hacer ciudad, sino que hay que ir a la ciudad que ya está hecha. Eso, con esa patanería empezó Andagoya. Pues bien, Andagoya cuando vino de Málaga, con el terrible dolor de cabeza de la muerte, su esposa, eso antes matiza, su huyada, su hermano, entonces él vino, pero no vino a fundar nada. Él dejó aquí a Juan de Ladrilleros para que Juan de Ladrilleros se encargara de eso porque él ya estaba engolosinado con la noticia del oro de Cali y dejó a Juan de Ladrilleros buscando el oro de aquí. Al entrar a la bahía, así es la moda, eso que todos conocemos, que esta es la bahía más grande del mundo, la más arena, donde caben más barcos, pero no sé, no, hay una especie de maldición de la migración aquí sobre nosotros y él fue víctima de ella. Entonces, Ladrilleros vino aquí al San José y en San José había un asentamiento de Indio Buscajaez. ¿Por qué había un asentamiento de Indio Buscajaez allí? Porque, pues, la quebrada de la Virgen, la calle de la Virgen, se llama calle de la Virgen, porque por allí bajaba hacia Pueblo Nuevo la quebrada de la Virgen que parte de la loma de San Rafael, al frente del cuerpo bombero, donde estaba el colegio. Y una parte va por allí y otra parte de esa quebrada venía a dar a San José. Fue el ladrilleros que le puso el nombre de San José, pero sin hacer fundación, porque como ahí ya estaban las chozas, encontró, como todos los que llegan aquí, la mesa servida. No había necesidad de hacer chozas ni nada para fundación, porque es que ya estaba fundada por los indios Buscajaez, y él se fue a hacer una fundación en San José, en Chicayá. Allá sí hizo una fundación. Como había agua y como además había, y hay oro allí, al pie de San José o Sanyú, para hablar en el lenguaje más actual, pues allí se fueron estableciendo los españoles que se fueron quedando y fueron siguiendo hacia la playita. ¿Por qué a la playita? Porque la entrada para ir a Cali era el río Dagua. Entonces desde la playita, cuando era a puro canalete, era mejor estar en la playita para salir de allí a la boca del Dagua, pues que puede ir a Nado. Entonces se establecieron allá, pero los mosquitos hicieron que se subieran al firme. Los que tenían algún dinerillo se subieron al firme. Y en el firme se formó, pues por decirlo, el barrio de dedo parado. Los españoles ricos tenían casa en el firme y casa abajo. Bueno, pues así se asentó en Buenaventura. Luego se hizo en la pilota una, hicieron una cruz de mangle de doce brazas, en honor a los doce apóstoles. Y entonces a raíz de eso, cuando no había punta de soldado, ni había boya, no había faro, los marinos llegaban afuera y le echaban ojo a la cruz. Y entramos, por eso se llama la bahía de la cruz. Las olas de entrellantes vienen y te besan. Las olas de entrellantes sí, vienen y te besan. Y con un vago rumor vuelven y se alejan. Y con un vago rumor vuelven y se alejan. Y con un vago rumor vuelven y se alejan. Y con un vago rumor vuelven y se alejan. Y con un vago rumor vuelven y se alejan. Fue llamada provincia en 1824, nuestra querida Buenaventura. Su primer gobernador fue Tomás Cipriano de Mosquera. Buenaventura. 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 ¡Gracias!